Nos va a enseñar cómo meternos ahí, cómo cambiar nuestra suscripción. Va a explicar sobre lo que vi que son puntos, ¿verdad María? Claro. Ajá. Para poder agarrar productos gratis o algo así. Bueno, gracias Fenicia. Buenas tardes, mucho gusto a todos. Ya he tenido el placer de conocer a algunos de ustedes, a otros no, pero mi nombre es María. Yo conozco a Fenicia por parte de Brenda y la historia mía, yo comencé plexus en el 2015 por mi esposo, porque él quería perder peso, pero lo que encontramos, aparte de que perdió 40 libras, le ayudó mucho con la tiroides, con la ansiedad. Antes él dormía con una máquina de CPAP que le proveía oxígeno las noches porque dejaba de respirar 80 veces en la noche. Estaba muy sobrepeso, tenía mucha inflamación y en el tiempo, en el transcurso del tiempo, la doctora le dijo que ya podía dejar tomar la medicina, que tomaba para la tiroides, dejó la máquina también. Nos dimos cuenta que plexus la verdad es una maravilla en cuanto viene a la salud, no tanto para perder peso que también ayuda en eso, pero más que nada en la salud. Y la salud para mí es premio real, ayuda a lo que es la salud intestinal, ayuda a lo que es reducir la inflamación y también la bebida favorita de todos, Slim, ayuda a balancear la glucosa. Eso le ayudó bastante a mi mamá con su diabetes. Entonces, ¿alguno de ustedes comenzaron por, quizás para mejorar su salud, superar su sistema inmune, ahora que estamos pasando lo que estamos pasando, quizás para perder unas libritas de más, yo incluso, o quizás una oportunidad de traer un ingreso extra para sus familias, o quizás por ser parte de una comunidad que quieran pertenecer y también ejercer en lo personal. Cualquiera sea tu motivo, bienvenido. Plexus es para todos. Le digo a Fenicia, qué bueno que ella compartió y que ella dijo que sí, porque ahora ustedes están aquí y no sé cuáles son las metas de ustedes, pero quiero decirles que yo sé de dónde viven ustedes, viven allá en Aberdeen, por esa área de Aberdeen, ¿verdad? ¿Quién conoce South Bend? Yo estoy en el área de Lakewood, Washington. Ok, ok. Yo, nosotros vivimos en South Bend, cerquitas de Aberdeen, por cinco años. Ahí fue cuando me encontré con Plexus. Y durante ese tiempo yo estaba desempleada. Quería regresar a trabajar, sin embargo, no teníamos los recursos. Mi esposo tenía buen trabajo, pero de todos modos vivíamos cheque a cheque más días al final del mes y no suficiente dinero para pagar los viles. Él tenía viles y lo sigue teniendo del colegio y yo, pues, deudas de tarjetas de crédito. Sin embargo, llegó la duda, una duda así de pequeñita. Y me dije, oye, le pregunté a mi amiga, ¿puedo hacer más de mil dólares en esto que tú haces? Le digo, porque si es verdadero, yo le entro. O sea, todos tenemos un por qué y un para qué. Ok, todos tenemos sueños. Me identifico con todas las personas que están aquí porque venimos aquí a trabajar, a luchar y a salir adelante. Mis papás también, al igual, todos hemos trabajado en el film. Trabajo duro, pero también muy bonito porque ahí conocemos lo que es el trabajo fuerte y alcanzar nuestras metas. Pero si tienes una pequeña posibilidad o una idea o duda que diga de que, ¿qué tal si aquí puedo traer un ingreso extra? Ya sea 100 dólares, 300, 50, lo que tú quieras. 500 dólares, 1,000 dólares, haz una meta, propóntelo. Nosotros, los hispanos, somos trabajadores, somos chambeadores y sabemos que el trabajo se viene a fuerza de gota de sudor, ¿ok? Porque somos trabajadores. Sabemos que venimos aquí a los Estados Unidos a trabajar y cuando alguien nos presenta una oportunidad como esta, se nos hace, somos escépticos. Y luego, luego entra la duda, no, ¿cómo voy a hacer 1,000 dólares aquí en esto? Es que esto es muy fácil, es real. Yo también tuve esa duda, pero con esa misma duda puse mi orgullo a un lado y tenía la oportunidad de seguir con el desempleo y ir a buscar un trabajo y dejar a mis niñas en casa o correr con esa oportunidad que tenía Complexos. Porque en esa oportunidad era quedarme en casa con mis hijas, tenían un año y tres años en ese tiempo, y estar en casa con mis hijos, o sea, yo de criarlas. Entonces, ese querer se hizo mi por qué y mi para qué. Entonces, tú tienes metas. Yo no las conozco, pero tú sí. Y yo te aconsejo que las escribas. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que tú te quieras proponer? Quizás comprarte una casa, quizás mandar dinero a nuestras familias que están en México, lo que sea tu meta, hacer una casa en México, pagar tus deudas, pagar tu auto, comprarte el auto del año más bonito que quieras, o lo que tú quieras, salir a vacaciones, pagar tus deudas, lo que tú quieras lo puedes alcanzar. Y quiero que entiendas que esto es un vehículo hecho y derecho y no tiene nada de malo de que tú lo sigas adelante y dejes el qué dirá de otras personas y que tú corras con esto. Porque Complexus, tú tienes un negocio. Sí tienen sus productos, tienen su bebida, Rosita, tienen su Active, tienen sus probióticos, tienen su salud. Estamos mejorando la salud, pero también ustedes conocen personas que quieren mejorar su salud. A hoy más que nunca, las personas estamos abiertas a invertir en nuestra salud porque esa es la única defensa que tenemos a lo que está pasando allá afuera. Nuestro sistema inmune, la salud intestinal. Yo no sabía lo que era la salud intestinal. Mi abuelito me hablaba de eso hace mucho, pero no le hacíamos mucho caso a lo que era la salud intestinal. Y da cuenta que ahí es donde están nuestras defensas, en el intestino, en el estómago, la panza, ahí, la bacteria. Y de este modo es donde entra Flexus. Son suplementos que con consistencia día a día, no los dejes de tomar. Muy pronto vas a ir viendo que estás durmiendo en la noche, que comienzas a dormir en la noche. Porque cuando duermes en la noche, tienes más energía el siguiente día. No dependes de las bebidas energéticas, de los Red Bulls, de los Monsters, de los Rockstars, del café, del espresso. Te sientes mejor, tomas decisiones mejor cuanto para ti, como para tu familia, en tu trabajo. Y también sobresales, ¿ok? Se te quita la ansiedad de comer comida chatarra. Sé que la comida mexicana es deliciosa, pero también sé que también viene alta en grasa y en carbohidratos. Y nos gusta mucho a veces el pan con Pepsi. Allá donde vivo yo en México, mi familia, usamos mucho la Coca-Cola con el Pepsi. Perdón, la Coca-Cola con el pan. O la Pepsi con pan. Bueno, es rico comerte una galletita después de una comida, pero eso se convierte en hábitos y esos hábitos también nos van dañando la salud. Vamos creciendo. Los mexicanos somos más propuestos a estar sobrepeso y estamos más propuestos a tener la diabetes, ¿ok? Mi mamá tiene diabetes. Mi papá desafortunadamente ya no está con nosotros por esto. Tu salud depende de ti. La salud de tus hijos depende de ti. La salud de las personas que amas, que te rodean. Tú tienes algo que les puede cambiar la salud. Y aquí es donde viene el negocio, ¿ok? Si tú sabes que esta bebida te quita la tentación de comer dulce o se te quitó la tentación de estar comiendo los monsters y todo eso, comparte. ¿Cuántos de ustedes han tenido éxito en su salud? ¿Cuántos de ustedes duermen mejor? ¿Cuántos de ustedes tienen mejor energía? ¿Cuántos de ustedes notan un cambio en su estado de ánimo, su humor? ¿Se han bajado unos kilitos de más? ¿Cuántos de ustedes se sienten más livianitos? ¿Se sienten como con un baile cuando van caminando? Como más alegría. ¿Ok? Esto es lo que trae Lexus. Por eso nos dicen la compañía de salud y felicidad. Porque cuando estás saludable, eres feliz. Si no tienes salud, no te sientes tan feliz. Nos sentimos miserables de nosotros mismos. Cansados, agotados, gordos, jaquecados, deprimidos. Yo he estado ahí y sé cómo se siente. Pero eso no es vivir. Eso no es vivir. Eso es siempre atrapado. Entonces, dándole brinco al negocio. Comparte. Comparte tus éxitos por más pequeñitos que sean en plexus. Compártelos. ¿Cómo lo haces? Entonces, una cosa que yo he notado. Nosotros los latinos y los hispanos, los mexicanos, como nos quieran llamar, somos reservados cuando es algo de compartir de nosotros. Estamos en el Facebook y ahí estamos en el chisme, en el chisme, en el chisme. A ver qué leemos y qué vemos. Pero nosotros no damos nada. ¿Ok? Y en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram, es donde tú puedes dar de tu don. ¿Ok? Yo sé que a muchos de nosotros nos gusta ayudar a la gente. Ese es nuestro corazón de latino, de mexicano, es ayudar a las personas. Y quizás plexus lo sea para ti como no es para mí. Yo sabía que yo quería ayudar personas y que quería ayudar a una multitud de gente. Sin embargo, no sabía cómo iba a hacer eso, cómo lo iba a realizar. Y cuando menos acuerda, llega plexus. Y yo no sabía que, yo no le siquiera lo buscaba. Llegó. Llegó, sucedió. Y ahora estamos aquí. Están ustedes en esta llamada. No están aquí por coincidencia. Están aquí porque algo los guió por este camino. Bueno, corran con él. ¿Ok? En Plexus tienes una oportunidad de crecer tu negocio, tanto aquí en Estados Unidos como en México también. Pero tienes que compartir. Mi papá bien decía, boca cerrada, negocio cerrado. ¿Ok? Si tú no hablas de lo que estás tomando, lo que te sirve a ti, nadie va a saber. ¿Correcto? Y si la forma más fácil de compartir es de sacarte una foto, porque sabemos las selfies. Tomas unas selfies con tu bebida y pones, gracias a esta maravilla, ya no tengo antojos a la comida dulce. Gracias a esta maravilla, se me bajó el colesterol. Gracias a esta maravilla, mis números de diabetes están más bajos. Gracias a esta maravilla, lo que sea tu historia, compártelo. Porque alguien que tú conozcas en tu círculo se va a relacionar con lo que tú acabas de compartir. Yo así empecé. Puse, wow. Creo que primera vez en mi vida dormí como un tronco, como toda la noche. No me moví. Qué rico se siente dormir. Mucha gente se identificó, porque muchos de nosotros no dormemos. En la noche cuando te acuestas es cuando llegan tus preocupaciones, los pensamientos. Es cuando se te llega la multitud de cómo vamos a pagar la renta, las tarjetas. Se te llega todo y no puedes parar tu cerebro de pensar. Mucha gente se identificó y me dijo, María, ¿qué tomas para dormir? Yo no duermo. María, ¿qué tienes para energía? Yo siempre te veo que andas para arriba y para abajo, para arriba y para abajo y no te cansas. ¿Qué tomas? La gente se identifica con esto. Quizás tú también conozcas a alguien que tenga problemas de ansiedad, depresión, de dolores de cabeza, migrañas, colesterol, sobrepeso, lo que sea. Problema de salud, porque siempre hablamos y platicamos y vemos la gente que están batallando. Nada te cuesta a ti y nada pierdes en decir, ¿sabes qué? Leí algo sobre esto que quizás te pueda ayudar. Es tener una mente abierta y compartir nada más. Porque aquí en Plexus yo nunca digo, nosotros vendemos, nosotros compartimos. Si yo tengo a un amigo que tiene dolores de cabeza y yo estoy con él tomándome un café, una comida y él me dice, ¿sabes qué? Me voy porque tengo una migraña. Ya me voy. Te voy a tener que cancelar. Y yo sé que yo tengo algo que le puede ayudar a esa persona, claro que voy a compartir con ellos. Así es que no se sientan cerrados a lo que tienen ustedes. Porque muchas personas buscan lo que ustedes tienen en Plexus. Ya sea suplementos para salud, ya sea en la oportunidad que tengan de negocio. En Plexus puedes ganar 100 dólares extras al mes, 500 dólares extras al mes, 1,000 dólares extras al mes, hasta una cantidad enorme de 10,000, 15,000, 20,000 dólares al mes. Todo está en lo que tú te quieras proponer y tú te propongas y tu trabajo y esfuerzo venga con esto. Ahora, Fenicia, si quieres agregar algo, por favor, cualquier momento. Con esto tienes tu negocio y también puedes meter todo a las taxas. ¿Cuántos de ustedes hacen sus taxas? Yo. Hola. Con esto tener un negocio, el bill del teléfono, del celular, lo puedes usar en tus taxas. Parte de tu renta lo puedes meter a tus taxas. Si vas y tomas un café, una comida con una amiga y compartes y hablas de Plexus, esa comida la puedes ser deducible a tus ingresos también. Si vas y te compras una computadora porque estás trabajando de tu trabajo o de tu casa en tu computadora, esa computadora también es deducible a tus ingresos. Las millas que pongas en tu carro a ir a recoger una bebida o entregar una bebida a Rosita, lo que sea, eso también es deducible. Tienes una oportunidad grande en Plexus. Es lo que quiero dar a entender aquí. Cualquiera lo sea tus metas. Sueña en grande. Ahora, muchos de ustedes dicen, ¿cómo comparto? Facebook. Facebook es la manera que van a llegar mucho más rápido las redes sociales a más personas porque ahorita no podemos ir a tocar puertas. ¿Sabes qué? Estoy tomando esto y me ha ayudado a ABCD. No, públicalo. Pública, puedes robarte publicaciones. En Plexus tenemos una comunidad que es abierta y somos una familia. Si Fenicia publica algo sobre la bebida active, tú la puedes robar. Tómala, no la compartas, no le pongas comparte, sino que copia la foto como si la guardaras en tu teléfono y las palabras también copia y pega como si fuera tu propia publicación. Porque si le haces el comparte de Fenicia, le estás dando crédito a Fenicia y tú quieres darte crédito a ti como si esa publicación fuera exactamente tuya. Ahora, cuando ustedes ingresaron con su paquete de bienvenida o cuando alguien inicia con ustedes con un paquete de bienvenida, a ustedes les dan un bono de entre 35 y 40 dólares por cada persona. Pero si no has llegado a plata, plata es cuando ayudas a tres de tus amigos, el bono sube a 300 dólares. Entonces, esos 300 dólares, ¿en qué te ayudarían a ti? Quizás a salir de un fin de semana, la noche en hotel, te sales a pasear, a distraerte. Quizás paga por tus mismos suplementos. Quizás parte de la renta, el pago del carro, la red del seguro, lo que sea, es extra para ti. Y hay personas que tú conoces que necesitan un dinerito extra. También ofrecerles esto para ellos. Y cuando esa persona se ingresa con un paquete de bienvenida, también a esa persona se le dan puntos perks. ¿Cuántos de ustedes les gusta el Starbucks? A mí me gusta. ¿Cuántos de ustedes conocen la aplicación donde le pagas y te ponen como estrellitas? Y cada vez que pagas con la tarjetita esa o en tu teléfono en la tarjetita te dan estrellas. Igual Plexus, esas estrellas tú las puedes reclamar para un café gratis o una dona gratis. Con Plexus te dan 250 créditos para usar en producto gratuito. Entonces, cualquier persona que tú invites y compren un paquete de bienvenida, quizás tú también lo tengas, automáticamente te otorgan 250 créditos para producto gratis, que equivale a 25 dólares. Ahora, ¿qué es importante? Por la consistencia. Creemos que la consistencia es lo mejor para obtener los mejores resultados. Cuando tienes una suscripción que automáticamente se manda, recuerda, esa suscripción la puedes amoldear y la puedes cambiar las veces que tú quieras. Puedes cambiarle una vez más malteadas, más probióticos, más quema grasa, lo que tú quieras. Tú le puedes programar nada más que equivalga el volumen de 100 para mantener esos puntos de perks. Cuando tengas 350, son 35 dólares, ya lo puedes reclamar por un producto gratis, que es como crédito. Entonces, este es el programa que tenemos para retención y más que nada para ser consistente con tus productos, porque creemos que cuando eres consistente en estos productos, vas a ver resultados. Entonces, darles por lo menos 90 días. Esa es mi meta siempre. 90 días porque llega a balancear las hormonas, a reducir la inflamación en el cuerpo y quitar toda la bacteria mala y toxinas del cuerpo. Estas toxinas y bacterias que llevamos en el cuerpo llevan años. O sea, si tienes, yo tengo, voy a cumplir 42 años. Tengo 42 años con estas bacterias y no se va a eliminar en un mes. Todo lo tóxico que he comido desde pequeña, desde andar en el fil, todo lo tóxico, los sprays de las manzanas y todo. Todo eso me afecta todavía. Todo eso lo llevamos por dentro por tantos años. Si estoy sobrepeso y tengo un desbalance hormonal, si tengo un desbalance de comida de antojo, lo que sea, eso no se va a eliminar en 30 días. Tenemos que ser consistentes y con paciencia para que el producto funcione. Son productos hechos por planta, naturales y lo que es natural, quizás a veces en unas personas lleva un poquito más tiempo. No es como la medicina. La de medicina es algo artificial. Te tomas una pastilla y de inmediato la sientes porque es algo que tu cuerpo no reconoce, no es a base de plantas. Entonces, tu cuerpo como que de repente reacciona, pero cuando es algo a base de plantas, te lo vas a ir acumulando para que el cuerpo lo vaya aceptando y vaya haciendo los cambios también. Entonces, consistencia, programa PERC está disponible para ti. Ahora, cuando decimos una orden de 100 PV, esta orden, para hacer un negocio, necesitas, como quien dice, alguien me explicó en México, que está en otro equipo, dice, tenemos que pagar la renta. Entonces, si tú vas a inscribir a alguien para que te den los bonos, necesitas tú tener que estar activo. Eso es con una orden de un volumen de 100. Bien, como me dijeron en México a alguien, esto es pagar tu renta. Tienes una tienda, tienes que pagar la renta para trabajar tu negocio. Entonces, esto, por eso es crucial tener una orden de volumen de 100. Pero lo que me gusta de Plexus es de que esa orden, si no es tuya, puede ser de un cliente. Un cliente también te califica con ese volumen. Si no quieres comprar ese mes, de todos modos, aún avanzas con tus premios de comisiones. Fenicia, ¿algo más que quieras agregar, por favor? No, María, por el momento no. Todo lo que estás diciendo, pues, es muy entendido, pues, para los nuevos, ustedes, en mi equipo, ustedes ya familia. Como María está explicando, para que la entienda, ¿qué es Plexus? So, no, I'm good, María. Ok, ahora quiero compartir, cualquier momento, quédate así para que vayas hablando también. Voy a compartir lo que es la pantalla de la oficina virtual, ok. Voy a compartir aquí mi pantalla y van a ver lo que es, cómo pueden hacer cambios a su orden. Y también, cómo van a inscribir y dónde encontrar personas en su equipo. Y, a ver, déjame ver si me dejan. Estoy en mi iPad. Ay, Fenicia, a ver si me dejan. Oh, aquí está. Ok. Ok, no, quiero ver fotos. Website URL. Ok. A ver si quiero compartir lo que es, este, no, ¿sabes qué? No me va a dejar. No. Fenicia, si quieres seguir hablando, deja, deja, deja. O si quieres, yo lo hago, yo lo puedo también, creo. Maybe. Tú puedes hacerlo ahí, ok. ¿Quieres hacer el share screen? Ok, muy bien. Ahí está viendo la pantalla de Fenicia. Fenicia, si quieres hablar, para que se vea tu pantalla. Entonces, tenemos también una aplicación que se llama el Plexus Engage, que pueden bajar debajo de su teléfono. Entonces, ahí están las informaciones. María, ¿puedes explicar? Claro que sí. Gracias. Cuando ven la pantalla de Fenicia, no sé si están en el celular, pueden hacer este a la derecha o a la izquierda para ver la pantalla de Fenicia. Esta es una aplicación que acaban de bajar y aquí tienes acceso a muestras gratis. Cuando, si te inscribiste después del 21 de junio, automáticamente te dan como tres créditos, que son tres paquetitos dobles para mandar a una amiga, un amigo, el vecino, el compañero de trabajo, quien sea. Y automáticamente se mandan, ellos pagan el envío y les llega directamente a su casa. Tú nomás le pones ahí, comparten, mandas ahora a este domicilio y ellos se lo mandan. También tenemos videos ahí que hablan sobre el microbioma, de la bebida rositas, como para qué es, para qué funciona. Y aquí también en el botoncito que tiene en medio ahí, Fenicia, ahí te va a tu oficina virtual. Pégala ahí, por favor. Esto te lleva a la oficina virtual. A la oficina. Y lo que habla, hazlo para que salga tu pantalla, Fenicia. Cuando ven en la pantalla de Fenicia, ve que el dedito verde donde dice on, eso quiere decir que su suscripción está prendida, está automáticamente para enviarse. Puegan un recordatorio en su teléfono que se va a autoenviar. Los números amarillos es su volumen personal, su orden personal o también de clientes. Y en esta orden te pagan el 15% o el 25% dependiendo del volumen. Arriba de 100 son 15% que te pagan para atrás. Arriba de 500 son 25% el que te pagan en todas tus ventas. ¿Y qué tiene hasta acá? 30. ¿Qué es el 30? ¿O no? ¿Cero tres? 30. 30. Ok. Dirígenos más a lo siguiente. Y si tienen cualquier pregunta, por favor, adelante. Creo que aquí pueden ir y para ordenar más productos, ¿verdad? Claro, ahí también pueden hacer una orden automática. Y lo pueden cambiar a español también. Bien, Felicia, ¿quieres decirles cómo se cambia en español? Sí, nomás vas a este lado. ¿Tienes uno ahí? No. Ya. Ahí está, español o inglés. Sí. Ajá. 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 Pueden ir ahí para ver qué ordenaron o qué fue que ordenaron. El pago, lo puedes cambiar el pago si quieren. El address, ¿verdad? Dirección también. Es suscripción. Aquí está, es suscripción donde deben ir para cambiar sus productos. ¿Verdad, María? Claro. Sí, ¿qué preguntas tienen ellos? Si tienen alguna duda o algo. Nada, contestamos todo. Gracias, Fenicia, por compartir eso. Es muy bueno. Yo siempre digo, píquenla ahí hasta que lleguen. La manera más fácil de entender es entrar y buscarle, jugar ahí con la aplicación, con su página. Su membresía trae esta página que es un negocio básicamente a tus manos, disponible en tu teléfono. Lo puedes llevar donde sea, puedes trabajar donde sea. Yo la mayoría de las veces trabajo en mi celular, de vez en cuando en mi computadora, pero siempre en mi celular. Y lo que me encanta es de que si estás ocupado, si estás en casa o si estás en el trabajo, lo puedes trabajar hasta en tus días más ocupados. Y muchas personas dicen, es que yo no tengo tiempo para esto, yo no tengo tiempo para esto. Es que no, 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 no. No te cierres. Las personas que están más ocupadas son las personas que conocen más gente. Si estás trabajando, tienes una comunidad más grande con quien compartir. Es decir, si estás en casa con niños o cuidando niños o tienes una comunidad de mamás. Si juegas deporte, ya sea te vas a la cancha a jugar fútbol o básquetbol, ahí tienes una comunidad de personas que también les gusta el ejercicio. Quizás quieran unas proteínas para cuidarse, una bebida energética. O sea, siempre estamos buscando algo nosotros mismos y tus compañeros están buscando algo también. Y si no saben que tú estás tomando estos suplementos, los van a ir a buscar a otro lado y tú vas a decir, ¡Chin! ¿Por qué no les dije yo? O sea, sabemos que las bebidas energéticas son malísimas, son malas. Y nuestra raza las consume izquierda, derecha. Yo lo he visto. Yo también me ha tocado trabajar y ver tanto en las bodegas. Me ha tocado trabajar en las bodegas, en el fin, acá en la pizca de las manzanas. Ahorita estamos acá en Yaquimaya, en el centro de Washington. Y recuerdo, los días calorosos son los más pesados. Pero no tiene que ser así. Tú, tu cuerpo es para que sobresalgas, para que te sientas bien, saludable, para que no te sientas cansado. Vivir cansado no es vivir saludable. Haz algo por ti, haz algo por la salud de los demás. Espero que te sientas inspirado de compartir. Tenemos una página de testimonio, Fenicia quizás ya los agregó. Se llama Página de Información para tu Salud. Y ahí yo comparto testimonios. Puedes buscar un testimonio como Plexus y Migrañas, Plexus y Alta Presión, Plexus y lo que sea. Lo que se te venga a la mente. Y ahí vas a buscar un testimonio. Si tú conoces a alguien que tiene algún problema de salud, búscalo ahí y comparte la historia. Porque la historia, uno se identifica con esas historias. Ahora, tenemos una comunidad grande de hispanos. Y quiero que sean parte de esa comunidad. Porque a veces nos sentimos solos, que seamos aquí un núcleo pequeñito, como los que estamos aquí. Yo también me sentía que éramos nada más una personita y dos, tres, cinco aquí. Pero son parte de algo grandioso. Tenemos una comunidad en Facebook. Se llama Plexus Comunidad para Embajadores Hispanos. Ahí hay muchas herramientas de videos, gráficas que puedas compartir. Tenemos a Adriana Cambreros. También tenemos a Ana Gómez. Fenicia, me gustaría que hablaras mucho con Ana. Ana es un coach y habla español. Y ella es para ayudarte a ejercer tu negocio. Si realmente gustas crecer algo aquí misma, tenemos coaches en Plexus que te ayudan a evolucionar tu negocio, a crecer tu negocio. Cada martes, perdón, vamos a empezar con las llamadas que tenemos, ¿ok? Cada lunes tenemos una llamada de Conoce Plexus. Plexus está en México. ¿Cuántos de ustedes conocen familia o tienen familia o conocen personas, amigos en México? Muchos de nosotros. ¿Sabías que Plexus en México se vende más por el negocio, por la oportunidad? No tanto como los productos. En México la gente se va directamente a inscribir a tres personas. Lo hacen en dos días. Y rápidamente son siete mil pesos para ellos. Porque México es el número siete. En ventas directas en todo el mundo, México somos movidos. Nos encanta lo de negocio, nos encanta compartir. Somos movidos. Y en México se mueve rápidamente. Si tienes familia en México, comparte con ellos esta oportunidad porque es realmente enorme, enorme, enorme. Han llegado personas que llegan al rango de Esmeralda, que a mí me tomó dos años. Y allá han llegado en dos meses. O sea, la oportunidad es enorme. El rango de Esmeralda es una cifra de nueve mil dólares al mes. Es un viaje a Hawaii a cada año, un carro Lexus. Y aparte, un montón de lujos que te dan. Pero en México están llegando a este rango en dos meses. Tú también puedes llegar a este rango. Es nada más con quien compartas más. Como dije yo antes, si no abremos la boca, nadie va a saber de lo que tenemos aquí para ofrecer. Entonces, la llamada el lunes. Conoce Plexus. Es a las seis de la noche. Todos los lunes. Anótala en tu calendario. ¿Tienes una agenda? Agarra un calendario y apúntala. Conoce Plexus e invita. Haz invitaciones. Fenicia, ¿te puede ayudar con un mensaje? Perdón, para que invites a tus seres queridos. En México, hablan sobre la oportunidad. ¿Qué es Plexus y los productos? Pero créeme que en México, el plan de compensación se vende más que los productos. Entonces, es una oportunidad para todos. Y también, los martes. Yo tengo una llamada en equipo. Porque ustedes son parte del equipo de Fenicia. Pero somos parte también de una familia más grande que nos estamos apoyando cada martes a las siete de la noche. Yo tengo una llamada en español para todo el equipo mexicano en México y aquí en Estados Unidos. Y los jueves, por ejemplo, hoy a las cuatro de la tarde hay una llamada que se llama Prueba y Comparte. Y cuando tú invitas a estas personas a esta llamada, automáticamente, automáticamente les mandan un ejemplar de siete días de Slim. Este tiene el valor de 25 dólares, gratis. Si alguien entra y se registra y participa en la llamada, la llamada, hablan de testimonios, de los productos, de qué es. Tenemos una nutróloga, Complexus, Estela Baraza, es un amor. Ella habla sobre los beneficios de los productos y también hablan de los... Un líder en México, un líder de Estados Unidos y ahora también hubo una llamada con el doctor Pacheco. El doctor Pacheco está asociado con nosotros, está en nuestro comité y él habla sobre la salud intestinal, por qué es importante suplementarse con probióticos y por qué hoy es más importante de cuidarnos junto con esos productos para mejorarnos y para avanzar y prevenir también muchas de lo que está pasando. Entonces, también, esas llamadas están a tu disposición. Úsalas, compártelas, participa en ellas. Los viernes, hay una llamada también con Jorge Paulín de herramientas. Él habla más sobre las herramientas que tenemos en la oficina virtual. Conéctate, aprende. Alguien dijo, tenemos que salir de esta pandemia con un nuevo hobby. ¿Por qué no un hobby que te paga dinero? Y a la misma vez, tu salud mejora. Así es que, es todo lo que tengo yo por hoy. Cualquier pregunta que tengan, voy a estar aquí por un ratito. Si gustan, hacer cualquier pregunta. Adelante. Gracias. Gracias. Gracias.